¡Gracias! 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 A ver de que mande la ve No creo que haya disfrutado No creo que haya disfrutado Más dificil para que mames No hace falta que no me digas Yo soy la más bonita Quiero tu beso más dulce A las seis de la mañana Cuando fijo esta dormida Al demostrar que me quieres Yo jamás te pediría Que te sentes con dragones Recuerde mucho más Vete haciendo la comida Ayúme tu corazón Abreme y calmarte una vez No hace falta que no me digas 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 Pero que no estoy No hace falta que no me digas ¡Gracias!